Lo que hice fue tomar el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo esta mañana y lo que hago es montarme sobre ese documento y poner en rojo la redacción actual del artículo que se pretende modificar y a la par pongo en negro mis comentarios y la conclusión en amarillo. Y dentro de la redacción actual propuesta, el cambio propuesto, destaco en celeste y en mayor tamaño para que sea evidente los cambios que el Ejecutivo propone. Yo sinceramente creo, viendo el contenido de este proyecto, que en un gobierno normal esto se hubiese podido negociar previamente con la Asamblea Legislativa. Me parece que este país tiene historias de negociación que, como decía don Eduardo Lizano, si usted quiere cuatro, vaya a negociar seis para que la otra parte vea que usted cedió y se quedó con cuatro. Pero, lamentablemente, el estilo es otro y entonces se está acudiendo a otra vía, que estoy de acuerdo, que es democrática, que es el referéndum, ya sea por una vía consensuada con el Poder Legislativo, un poco de estrategia ahí, poniéndole al Legislativo contra la pared, a ver si me apoyan con 29 votos, que es más fácil, o bien recogiendo el 5% del padrón, cosa que tiene sus costos, no es tan fácil, es más lento. Y de nuevo, repito, que viendo lo que aquí se propone, hay algunas cosas que del todo no son aceptables, porque realmente se le quitan poderes a la Contraloría General de la República, y eso no puede ser, no se le pueden quitar dientes al control, ya tenemos demasiada evidencia de problemas que se han tenido, ya hemos tenido demasiada evidencia de todos los fraudes, malversación de fondos y demás, con los dientes actuales que tiene la Contraloría, y más peor, no en este gobierno, sino hacia adelante, si se le quitan todos los controles y se convierte en un ente solamente post-mortem, actuando a posteriori, que sería más una fiscalización, que una labor en el concepto moderno de control, una labor preventiva. Yo definitivamente en eso, por experiencia, no puedo estar de acuerdo en que la Contraloría se le minimice, y que incluso no pueda advertir, no pueda recomendar, no pueda interferir, no pueda interpretar, en las competencias que son exclusivas de la administración pública. De ahí eso es prácticamente gestionar por la libre, en ninguna entidad pública o privada se permite eso. Entonces aquí están mis comentarios y el resumen para lo que les pueda servir de parte de Economía Hoy. Gracias. Gracias. Gracias.